¡Hola, tío! ¿Vas? ¿Tienes para las fotos? No, bueno, ¡y prende las luces! ¡Ja, ja, ja, ja! Si la quiere sacar fotos técnicas, la camioneta. Dicen que las fuera vendés, ¿no? No, para atrás. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que usted tenga una foto! ¡De pedo le enganché esa foto! ¿Verdad? Esa foto. ¡Sorada! ¡De pedo le enganché! ¿Subí la del Face? Sí, sí, sí. Igual que la de mi teléfono. ¡Ay, se me pasó! ¡Pasó, pasó! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán!